¿Qué tal mozas y mozos? Bueno, estamos aquí a domingo y mirad que pintas llevo y que pelos Bueno, como ya sabéis estuve el miércoles, jueves y viernes en Londres así que pues he querido tomarme un poco el fin de semana libre de de lo que es bloguear porque la verdad es que en mi viaje estuve grabándolo todo. El caso es que ya sabéis que yo normalmente blogueo los fines de semana y entonces este fin de semana es decir, el viernes llegué, o sea, básicamente ayer ayer no grabé. Por tanto hoy domingo a las siete y pico de la tarde que son ya, pues como que me estaba entrando aquí ya en el mono de grabar. Sexito está muy concentrado ¿Quieres decir hola? Hola No quiero molestar mucho más a Siten porque quiere terminar unas cosas de trabajo y es que vamos a quedar ahora con Esther porque nos vamos a casa de Diego a hacerle una visita pues que hace mucho, hace unos días unas semanas que no le veo así que pues nada, así le cuento que tal mi viaje él me cuesta sus cositas y nos ponemos al día y bueno, pues voy con estos pelos porque me lavé ayer el cabello y no sé, pues he dormido, se me ha quedado así un poco bufado, pero me apetece planchármelo. Así que bueno, este es mi pelo natural sin planchar que obviamente tiene estas ondas porque me he hecho un muñuelo más alto y como podéis ver sí, tengo el pelo morado por estas zonas, sobre todo cuando hago así está un poco lavanda y es que os quiero grabar el vídeo de cómo me matizo yo el pelo y he estado haciendo últimamente experimentos con el champú morado más que nada porque os quiero explicar con todo lujo de detalles cómo lo hago yo y sobre todo deciros en función del tiempo que os dejéis el champú morado pues cuando se tiñe el pelo y cuando no porque el tema es dejarlo blanco y no morado así que pues ya os digo he estado haciendo experimentos pero no os preocupéis porque todos estos reflejos morados luego se van con los lavados así que bueno, voy a proceder al planchado del cabello por cierto, tengo este nuevo desmaquillante de Nivea que me encanta muchísimo y no os preocupéis porque os lo voy a incluir en un vídeo de favoritos que próximamente haré para hablaros más de él porque es que me ha encantado el resultado, la textura y todo si alguien lo ha probado o lo conoce por favor que me lo deje aquí en comentarios os voy a decir el labial que llevo porque es una mezcla de dos uno es, llevo de base el labial líquido de color pop que sé que os gusta cada vez que lo digo así con salario y gracia y es el Trax que por si no lo habéis visto tengo un vídeo en mi canal principal en el que enseño todos los labiales que me pedí de color pop como los pedí, etc y bueno pues me lo he puesto y como llevo un maquillaje muy suave pues se me quedaba un poco cara de muerta entonces pues eso me he puesto este de base y luego me he puesto el labial mate de MAC que se llama Please Me que es un poco más rosa pues me los he mezclado para que quede pues no sé con un poquito más de color que tal dile unas palabras a mis chicas todo bien, todo bien todo bien es en talla en tiempo me encanta este hombre todo bien, todo en talla es que como su puñado es cubano pues dice que dice mucho de todo en talla todo en talla pero aquí en España no decimos eso eso es como todo todo bien, ¿no? todo en talla como todo fluye ¡Aaah! ¡Mmm! ¡Sneikers! eso es una barrita que te gusta más nueces es la chocolatina favorita de Sitter y se la he traído de Londres porque estaba en el hotel y yo pues me cogí todos los snacks que pude poner de sneakers en mano ¡Ay, señoras! pues mirad con quién estoy estoy aquí en reunión ¡Aloja! con aquí la flora madre bueno, no, la flora madre soy yo que así es como me llamáis con la princesa tú eres la superiora yo soy la madre flora superiora topadme como los ganados del convento convento y nada es que no sé qué está buscando en la bolsa esa de... mi móvil que no lo encuentro creo que... te lo has dejado en el coche llámame un momentito bueno, ¿y a quién vamos a ver? y entonces vamos a ver al señor Diego que también hace mucho tiempo que no lo vemos ¿eh? al señor Amparo Amparito ayer salió en carnaval o no? yo creo que no ¿qué hizo? dijo que... no me acuerdo ah, que se iba al cine a ver El Renacido así que, por cierto si no habéis visto esa peli tenéis que verla a mí en concreto me gustó mucho sí, El Renacido El Renacido de Leonardo DiCaprio vamos, hace el papelón de su vida después de Titanic en plan ¡eh! ¿sabéis cuando se ahogaba ahí al fondo? pues sí ya estamos en el hogar de Diego y le acabo de decir que por favor nos diga su opinión acerca de El Renacido vale Diego Amparito sin spoilers venga, así con todo tu arte a ver básicamente podemos decir que El Renacido sin ánimo de criticar ni nada no sin faltar sin faltar sin faltar el respeto a los productores a los guionistas actores y a todo el equipo sí me ha gustado pero uy, uy, uy podemos decir que El Renacido debía llamarse como estar puteando a Leonardo DiCaprio durante dos horas y media ya, la verdad es que lo pasa mal el pobre sí, además que le pasa de todo le pasa de todo pero te ha gustado ya, pero te ha gustado así bien la recomendarías no sé depende de la escena que le guste cada uno digamos que ¿cómo que no sé? no, joder a mí me ha captado o sea, fotográficamente la película es cojonuda pues sí aunque yo he de reconocer que hay algunas cosas que han hecho así por ordenador que se nota demasiado el oso el oso es un poco falsete pero bueno pero bien pero bien solo por la cara que pone el pobre Leonardo que mal lo pasa pero te ha gustado entonces acabamos de llegar a casa y nos acabamos de acordar que hemos puesto una lavadora con las sábanas y nos hemos ido sin tenderla madre mía la vida de de las parejas independientes jóvenes de hoy en día somos un desastre entonces como mi madre me estará viendo hola mamá Wari pues pienso tender las sábanas tal cual las voy a sacudir un poco y las voy a tender pero probablemente ya estén arrugadas madre mía ¿qué os parece? cómo se ha quedado la funda de la almohada por cierto una de vosotras me envió un paquete con estos productos que son como bifidus para el estómago porque como os he estado diciendo que tengo mi vesícula invisible y luego lo del bicho de mi estómago y tal pues ya te digo me lo envió y me estoy tomando una al día y voy por la primera caja porque me lo envió no lo pude recoger y ya por fin lo tengo en mi poder así que como veis me lo estoy comiendo bueno no penséis que el gol de tener las sábanas era lo único ahora para remate tenemos que hacer la cama y poner unas sábanas nuevas porque las he echado al baño os digo esta mañana y tenemos la cama sin hacer os vamos a enseñar como como hacer una cama como poner como poner la funda del nórdico entonces esto es una manera de hacer una cama con glamour vale atención o sea esto es una finura suprema entonces tú pones la funda del revés coges cada pico y haces raca raca y empiezas a sacudir así así con alegría con alegría así y acaloramiento ole hasta que formes un huracán y puedas conseguir hacer un tsunami también pues sí así tal cual yo no sé cómo hacen las camas estas de las revistas pero yo en mi casa pues así como hago la cama y por lo general siempre tengo las fundas arrugadas porque me estoy me estoy fijando en esta y está tan arrugada como la que acabo de tender dale un like a este vídeo si tus cámaras también están arrugadas bueno ahora lo que vamos a hacer es probar la cama ¿eh? sí una dos tres ¿qué quieres que haga? un doble tirabuzón invertido también este hombre está fatal y te crees que iba a saltar pues no estamos en una cama hinchable elástica ¿das tu aprobación a la cama? no, no otra vez ¿quieres otra vez? ¿a serio? examen examen de la cama otra vez ¿quieres otra vez? venga va examen número dos de cama es que hay que probar las camas después de hacerlas con saltar con salto con salto con salto con salto venga una dos y tres y me he clavado subrando ¿qué hace tu brazo? o sea es que saltar abrazados es lo peor me duele la espalda vosotras también probáis las camas después de hacerlas ¿eh? ves tres os vamos a ahorrar el tercer salto y nada que os mando un beso gigantesco ¿eh? que le deis a like si de verdad os ha gustado este vlog que os suscribáis si sois nuevos o nuevos o si todavía no lo habéis hecho ¿eh? para que os lleguen todas las notificaciones y que os veo mañana en el próximo vídeo que durmáis bien hasta luego o que pasáis buena tarde da igual o buen día según a la hora a la que me estéis viendo chao bye 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 bye